Y como en la final de Varsovia hay múltiples protagonistas, uno de ellos hoy ha sido el meta Sergio Rico, convocado y reclutado por Vicente del Bosque de Kiko para la próxima concentración de la selección española. Una sorpresa que alteraba a su representante, a Jesús Rodríguez de Moya, que nos atendía en el aeropuerto y que sorprendía al propio protagonista cuando aterrizaba en Varsovia. La verdad es que ha sido uno de los grandes protagonistas del día, una de las notas positivas yo diría de la temporada del Sevilla, porque la verdad es que no todo el mundo o nadie esperaba, más bien para ser sinceros, que Sergio Rico fuera y recibiera la llamada de Vicente del Bosque para la selección española. Desde luego es el premio al gran trabajo de un chaval, 21 años creo que tiene si no me equivoco, bueno y creo que el chaval ha trabajado bien, en silencios, aprendiendo de los errores sin dejarse llevar por la presión y sin duda es una gran alegría para el sevillismo y también para el fútbol sevillano en general. Y también hay que recordar la llamada de Aleix Vidal, que también creo que es súper merecida, una temporada enorme la del... Aleix Vital. Aleix Vital, como decía Javi Santos, nuestro compañero, tituló así. La verdad es que su temporada ha sido espectacular, está siendo espectacular, demostrando que su versatilidad, que puede jugar de lateral, de extremo y por supuesto la continuidad de Vitolo, que vuelve a... Que ya es un fijo. Que ya es un fijo de la selección y por supuesto también una magnífica noticia. Hoy han hablado allí a la llegada a Varsovia Aleix Vidal y Jesús Rodríguez de Moya, que también es un buen amigo de esta casa y en especial de Antonio. Y nos agrava mucho por él, evidentemente. Desde aquí le mandamos un abrazo porque también se le ha visto hoy muy emocionado. Es una apuesta suya de su familia, ¿no? Desde hace muchos años. Precisamente el propio Jesús Rodríguez de Moya, el empresario y representante de jugadores, atendía al correo de Andalucía Televisión a nada más aterrizar en el aeropuerto de Varsovia. Las cosas llegan cuando llegan porque tienen que llegar, ¿no? Yo creo que llegue esto es una guinda, un pastel tan bueno, tan bueno, tan bueno. Y bueno, llega porque él está disputando competición al más alto nivel y está rindiendo. Es indudable que ahora mismo la selección necesita buscar renovación en la portería y me imagino que irán viendo portero de futuro. Sergio con 21 años y haciendo lo que está haciendo yo creo que se está postulando como firme candidato. Muy buenos porteros ahora mismo en España. Creo que además él tiene unas características que le hacen especialmente destacable y que cuando vaya cogiendo la soltura que todavía le falta y siga creciendo, no olvido que tiene 21 años, va a ir creciendo. Yo creo que podremos tener todavía una percepción, creo yo, más real de la dimensión que nosotros vimos en serio cuando era un niño. Bueno, es imposible siendo 11 que si no hacen ellos las cosas bien es imposible que a uno personalmente les hagan. Si es con un grupo como el de aquí, pues todo es mucho más fácil. Otro de los protagonistas del Sevilla, Aleix Vidal, que valoraba esa previa. Quizás Kiko o Antonio la principal incógnita en los últimos meses era quién iba a ser el portero titular del Sevilla, Sergio Rico o Beto. Yo creo que después de la llamada de la selección, de las últimas actuaciones, la duda está prácticamente resuelta, ¿no, Kiko? Sí, yo creo que mañana va a ser titular Sergio Rico, creo que lo será porque también además creo que el partido de Málaga sirvió un poquito como para rodarse, para no estar una semana y media parado, digamos, ¿no? Y bueno, creo que también la trayectoria de Sergio le le acredita, ¿no? Para que todo el mundo confíe en él, ¿no? Creo que especialmente brillante ha sido su trayectoria en la Europa League, donde creo que ha hecho sus mejores partidos. Me viene a la mente ahora mismo, por ejemplo, el partido que hizo contra el Borussia Mönchenglava, que fue clave. Sí, fue clave, fue uno de los jugadores que, bueno, pues determinante. Creo que marcó Iborra, fue 1-0 gol de Iborra, que si no me lo recuerdo, y entre sus paradas y, bueno, ese gol la verdad es que el Sevilla superó, para mí, la eliminatoria y al rival más difícil de los que, a los que se han enfrentado hasta ahora, ¿no? Antonio, no sé, el otro protagonista es José Antonio Reyes, es un jugador capaz de deslumbrar, de proponer un fútbol espectacular, pero que generaba en determinados momentos de temporada dudas a una IEMERI. ¿Tú crees que va a ser mañana titular también? Es que ¿sabes qué pasa, Bernardo, con estos partidos? Que en la final y todos los entrenadores y los jugadores siempre guardan el famoso por sí. Entonces, ¿y si me guardo a Reyes, por sí? ¿Y si me guardo a uno? Por sí, porque los partidos pueden durar media hora más, como tú bien sabes, ¿no? Entonces, a lo mejor prefieren no quemar todas las naves desde el primer momento y guardarse algo para ver en función del partido, ¿no? Para la segunda parte, si el partido está de cara, si se ha puesto complicado, pues a lo mejor Reyes a lo mejor se lo puede guardar, y supongo que José Antonio lo entendería, para la media hora última, a lo mejor, por ejemplo. Entonces, en estos momentos decir el titular o el no titular, para mí la verdad que pierde un poquito de... Yo personalmente creo que es verdad que el Sevilla juega pensando en sí mismo, es verdad, pero también es verdad que todos los equipos tienen en cuenta al rival, ¿no? Y el rival es un futbolista que es sin duda la estrella del Dnipro, que se llama Konoplianka, un jugador que suele jugar de segundo a punta y fundamentalmente caído a banda izquierda, jugador con mucha técnica, con muchísima calidad, va a ser su último año en el Dnipro, puede que tenga su futuro en la Premier League o incluso, incluso no me atrevería a decir que habría que estar pendiente de lo que puede hacer el Sevilla con este futbolista, porque sé que hay interés y bueno, vamos a esperar a ver lo que sucede después de esta final, ¿no? Es un futbolista que creo que va a tener un poco en vilo al Sevilla y por lo que me genera la única duda, ¿no? que tengo, ¿no? Que es el hecho de que pueda situar ahí una IEMER y Alex Vidal para tapar un poco a este futbolista o poner ahí una banda derecha formada por Coque y Alex Vidal. Yo creo que es eso, ¿no? Es la duda que tengo, ¿no? Por un lado, si juega una banda derecha con Coque en lateral derecho y Alex Vidal por delante o una que sea Alex Vidal de lateral y Reyes por delante. Yo creo que son las dos variantes que maneja el técnico en este momento. Con independencia de los protagonistas, Antonio, no sé si coincides, yo creo que el Sevilla sí que es cierto que va a proponer el fútbol dominante, ¿no? Y va a ser el que pretenda ejercer ese dominio del balón, ese control de la situación sobre el Nipro. Yo intuyo que sí porque conoce bien sus capacidades y sabe que el Sevilla teniendo teniendo el balón y siendo muy incisivo en la portería contraria le puede llegar el gol, que realmente es lo que busca. Me viene a la cabeza ahora mismo el partido en casa contra el Barcelona, que también empezó a dominar, a dominar, porque bueno, lo que decíamos al principio del programa, que se sienten poderosos porque realmente lo son y yo creo que no va a jugar atrás a esperar al contraataque. Me imagino que Emery querrá llevar el peso del partido y si es posible sería lo ideal para él y todos los equipos que es lo que buscan, ¿no? Intentar cerrarlo cuanto antes. Sí, pero si quieren opinar sobre José Antonio Reyes, sobre Sergio Rico o sobre cualquier aspecto relacionado con la final, recuerden, arroba el descuento TV y nuestra compañera Vicky Gil está en la base de datos operativas tratando de recopilar todas sus peticiones, opiniones sobre esta final. ¿Hay ahora mismo algún tipo de comentario, Vicky? Pues sí, hemos preguntado cuál es ese once ideal que quieren ver mañana jugar y por ejemplo, Javier nos dice, yo me decanto por Rico, Navarro, Coco, Crisiovia, Enviar, Alex Vidal y Gamero. Un once inicial en el que José Antonio Reyes no está incluido, ¿no? José Antonio Reyes sería, según la opinión de ese televidente, suplente. Una cosa que quería haber comentado antes que no he podido, respecto a lo que hemos hablado de Sergio Rico o Beto, yo creo, vamos, yo desde mi punto de vista va a jugar Sergio Rico, aunque yo no soy el entrenador, pero en el momento que vimos la alineación de Málaga y jugó Rico, ya di por hecho que jugaba Rico este partido para que no pase lo que pasó en Rusia, que jugó Beto después de unos partidos sin jugar por la lesión bastante tiempo y tuvo mala fortuna. Hablábamos antes del tema de la afición, recapitulamos ese aspecto. Quico Antonio, se habla de que habrá minoría sevillista en principio, que no habrá un desplazamiento masivo como en otras finales, pero mañana el aeropuerto de San Pablo atenderá más de 50 vuelos de aficionados que viajarán desde Sevilla a Varsovia. Imaginaros 50 aviones, precisamente AENA y el ayuntamiento recomiendan el uso del transporte público en la medida de las posibilidades, lógicamente, pues si un avión parta a las 4 de la mañana es imposible tomar el autobús porque aún no están en servicio, ¿tú crees que la afición del Sevilla-Quico puede ser una vez más fundamental en la consecución del objetivo? Yo creo que el equipo siempre tiene muy presente a la afición y especialmente se ha demostrado esta temporada una vez más, creo que mucha de sus fuerzas ha residido en los partidos de casa, es verdad que al final su segunda vuelta ha sido muy buena, pero el apoyo en el Sánchez Piguán, por ejemplo, del sevillismo, de cómo ruge y cómo ese respaldo siempre continuo se ha notado mucho en el hecho de que el Sevilla haya estado más de un año sin perder un partido de casa. Ya lo comentó el entrenador de la Fiorentina, que nunca había visto un estadio así. Y desde luego también los partidos de Europa League fuera de casa, que es verdad que son viajes costosos, que son partidos de entre semana, con lo lógico inconveniente que tiene eso a la hora de, bueno, pues para la gente que está trabajando, la gente que está estudiando, etcétera, etcétera, no es lo mismo viajar en fin de semana evidentemente que además, bueno, hay gente, hay sevillistas que han buscado todas las combinaciones posibles, incluso puedo decir de algún caso que conozco personalmente, que sacaron billetes de avión en enero. Sí, sí, habrá, habrá, era expulso de billetes que se habrán arruinado, ¿no?, porque si han vivido en el centro de Europa, cuatro o cinco años, ya han recorrido media, media Europa. Hombre, 500 euros no está al alcance de cualquiera, la verdad, y bueno, la verdad que hay gente incluso que ha pedido un préstamo, ¿no?, a... 500 euros no, pero no sé si recupera la imagen nuestro compañero Jorge, 30 céntimos, sí, que será lo que deberán pagar simplemente por recoger mañana la pulsera que entrega el correo de Andalucía, junto con el diario decano de la prensa sevillana, 1,20, el precio del periódico, con toda la información, con un suplemento especial de la final de Varsovia y con solo 30 céntimos más, promoción solo válida para Sevilla y provincia, con el jasta A por la cuarta, la pulsera oficial de la final de la Europa League. Hablábamos antes de Sevilla, del escenario y uno de los protagonistas, sin duda, será Cris Chovia, por aquello de que será uno de los anfitriones, pese a jugar en la fila del Sevilla, un Cris Chovia del que se refería hoy en sala de prensa Unai Emery, al que valoraba de forma superlativa al técnico vasco y del que decía que será el principal alfitrión del Sevilla Fútbol Club en el Estadio Nacional de Varsovia. Cris Chovia vuelve a sus orígenes, con él tuvimos un trabajo anterior, que era que no pensase en Varsovia sin pasar por las emigrías anteriores, porque en Varsovia no sabemos si iba a poder ser. Así lo entendió y se controló sus manifestaciones hasta ahora. Ahora ya habla de Polonia, de Varsovia, de su gente, de sus orígenes. Aficionados del Sevilla Fútbol Club que están viajando ahora mismo en coche, alguno estará viendo el programa a través de su portátil, a través de su PDA o a través de cualquiera del estilugio. ¿Qué gusto, no? La PDA, ¿no? Bueno, Antonio, yo soy del 85 pero no sé qué ha sustituido a la PDA, ciertamente. Pero si están viajando o si están en Sevilla van a viajar mañana, si quieren enviarnos su opinión, sus sensaciones, cómo va a ser su viaje, cuéntenoslo. Acuérdense, arroba el descuento TV con imágenes, con todo lo que quieran que nos acompañara Vicky Hill va a trasladar a través de esta mesa de debate las horas previas de una gran final, Kiko, en la que Emery hablaba y personalizaba en Cris Chovia, uno de los grandes protagonistas. Sin duda, la motivación de Cris Chovia puede ser la más grande que haya por aquello de que juega en su tierra, ante un estadio que conoce muy bien por su trayectoria en la selección polaca y, por supuesto, que evidentemente el hecho de jugar en su país, pues, conlleva todo, ¿no? Además, se ha convertido en una referencia del Sevilla esta temporada, para mí uno de los jugadores más destacados, uno de los futbolistas sobre los que ha crecido el equipo y, bueno, evidentemente ha demostrado su profesionalidad, su compromiso con este equipo, ¿no? Pues el que apostó el verano pasado al desechar ofertas de otros clubes, ¿no? Por ejemplo, le puedo decir, sin ir más lejos, la Fiorentina, ustedes sabrán quién era el director deportivo entonces de la Fiorentina. ¿Eduardo Macías? Pues, precisamente, Cris Chovia desechó una oferta de Fiorentina para venir a Sevilla, eso, y la Fiorentina pagaba más dinero que Sevilla por él, ¿no? Y lleva un tiempo jugando con la nariz rota, y dijo, además, él lo dijo claramente, mi nariz está rota, pero yo, mis piernas están bien, ¿no? Yo creo que es un ejemplo de profesional, ha demostrado que un futbolista no solo es entrenar y cuidarse, sino también es implicarse, ¿no? Ha aprendido el idioma español, pues, la verdad es que en tiempo récord, creo que es una señal de su apuesta, ¿no? Se le ve por la ciudad, que se maneja por el centro... Y luego el feeling que ha tenido siempre con todos los aficionados, ¿no? Creo que se ha convertido en un jugador querido, que eso no es fácil también, hemos visto aquí grandes estrellas que han pasado, incluso entrenadores, ¿no? Que han pasado al final, como, bueno, pues, sin mucha pena, con más pena que gloria, diría, ¿no? Y Cris Chovia, evidentemente, se ha hecho querer por su fútbol y también por su implicación en este proyecto, ¿no? Ha sido, quizás, hablando de la distancia, un jugador que ha recogido, ¿no? El testigo de Ivan Rakiti, otro jugador extranjero que se ganó la afición, que por ese ejemplo de jugar con la nariz rota, ha sido capaz de captar el elogio de la grada, ¿no? Y, de alguna manera, ser uno de los símbolos del nuevo Sevilla. Sí, hombre, son jugadores de cortes distintos, pero sí es verdad que el... Pero por su simbolismo, me refiero. Claro, el público del Sevilla, cuando ve un jugador que se entrega y se deja, en este caso, la nariz, la piel, una pierna, no duda nunca en ir al choque, intenta siempre darlo todo en cada partido, pues la verdad que eso la afición lo agradece. Y, en cambio, esta afición también, la misma, pues es muy dura con aquellos jugadores indolentes, ¿no? Que muchas veces, pues, no se esfuerzan todo lo posible en el campo, pero con el polaco ocurre todo lo contrario, ¿no? Y contagia, perdón, Antonio, ¿no? Contagia ese espíritu, digamos, ¿no? Que a los compañeros, que no solo lo demuestra para sí mismos, sino también que los compañeros se dan cuenta de que, bueno, pues entre uno y otro al final han creado un espíritu de lucha y de superación, que creo que es lo que ha llevado a este equipo a los estados, ¿no? A una final, ¿no? A una nueva final. Vicky, redes sociales, ¿qué nos cuentan nuestros telespectadores? Aroba el descuento TV y en Facebook, por supuesto que tenemos muchos vídeos y muchas imágenes allí. Por ejemplo, Alvestal dice, ¿qué poquito queda para ver el Sevilla disputar otro título europeo? Esta vez en Varsovia, 24 horas, un poquito menos ya queda, ver la final está más cerca. Y Manu Cava dice, Dios no aguanto más, en varias horas iré en dirección al aeropuerto con la idea de dejarme la voz, animándote en Varsovia. Vamos, Sevilla. Una afición entregada, sin lugar a dudas. Una afición que quiere marcar mañana el primer gol, pese a ser una afición en inferioridad numérica, ¿no? En principio, porque además, lógicamente, hablaba anteriormente y se han pronunciado diferentes jugadores importantes del fútbol centroeuropeo que van a estar con el Dnipro y que, lógicamente, por aquellos de la cercanía kilométrica, ¿no? Hay una frase que siempre recuerda o recordaba el anterior presidente José María del Nito. En dones ganamos con 45 sevillistas en la grada. Sí, es que para ganar un partido no es necesaria la presencia de ningún seguidor, pero lógicamente ayuda y beneficia al equipo y es crear ese clima favorable, sobre todo esa conexión que se ha generado, ¿no, Kiko? Porque la afición del Sevilla conecta con el equipo. Está claro que Sevilla siempre se deja notar cuanto a afición, ¿no? Evidentemente es un escampo grande, pero bueno, el propio Crisciovia ha pedido a sus compatriotas que animen al Sevilla, estoy seguro de que eso será así, ¿no? En gran parte y sobre todo que evidentemente la afición del Sevilla se deja notar por sus continuos cánticos, creo que sobra decir ya cualquier calificativo de la afición del Sevilla, ¿no? Simplemente con ver los hechos, ver su comportamiento, pues estamos ante una de las mejores aficiones del mundo, ¿no? Y bueno, y vamos a ver cómo se porta también la del Nipro, ¿no? No sabemos si es ruidosa, no lo es, pero lo que está claro, lo que está claro, lo que está claro, porque es una oportunidad histórica para el Nipro, también es verdad, ellos nunca han ganado nada, pero bueno, o sea, nunca han ganado nada a niveles continental, exactamente, ¿no? Y bueno, vamos a ver lo que ocurre, lo que está claro es que la afición del Sevilla se va a dejar notar en el estadio, no tengo una menor duda, he ido a otras finales y bueno, en mayor o menor medida siempre es un espectáculo verlo, ¿no? Una afición del Sevilla, ahí estamos viendo imágenes de celebraciones, de títulos anteriores que estará también preparando de alguna manera el recibimiento a los Sevilla, si es que se proclama campeón, ¿no? Todavía no... Sí se está preparando, a mí... Extraoficialmente, ya se están filtrando alguna... Extraoficialmente, sí sabemos, pero vamos, como en este club y en todos los clubes, ¿no? Que las cosas que suceden al día siguiente, las celebraciones, no se han organizado por arte de maíz en una noche, ¿no? Pero bueno, sabemos que el club, lógicamente, se está preparando para los buenos, también para los malos, pero veremos que sea para los buenos, pero sí el departamento de marketing, protocolo y demás, pues están trabajando en ello por si hubiera que repetir unas imágenes parecidas a estas, ¿no? Que están muriendo. Quizás el último tema de actualidad del Sevilla Fútbol Club, o repasado la llamada de tres sevillistas por Vicente del Bosque, la selección, la afición del Sevilla, el papel de favorito del conjunto de Unai Emery, la presencia, precisamente, de ese símbolo, como es el técnico vasco en el Sevilla Fútbol Club, pero no hemos comentado nada, y quizás también es importante, del papel de la arenga de Pepe Castro, de José Castro, de ser presidente del club, que ha recogido el testigo de su antecesor, ¿no? No sé si recordáis, de alguna manera, ciertas similitudes, ¿no? Con esos discursos previos de José María del Nido en las grandes citas. Bueno, cada uno, con una personalidad diferente, Kiko. Evidentemente. Cada uno tiene su perfil, claro. Cada uno tiene su perfil, yo creo que José Castro es consciente de lo que hay en juego, es consciente de que el Sevilla es favorito, y bueno, intenta, digamos, quitarle un poco peso a sus jugadores, ¿no? Es reconocer que para ganar un partido hay que hacer muchas cosas bien, que evidentemente, si te confías, lo puedes pagar caro, y bueno, a mí personalmente nunca me ha gustado esto del equipo de revelación, porque siempre las revelaciones nunca se quedan en mitad de camino, ¿no? Entonces, yo creo que el Dnipro ha hecho una gran trayectoria en la Europa League, creo que hay que valorarlo, creo que Emery ha insistido muchísimo a sus futbolistas en esto, creo que los jugadores han sabido absorber esas palabras de Emery, y bueno, y el presidente, pues, las líneas un poco del club, ¿no? También el Monchi, en fin, de no lanzar campanas al vuelo, porque evidentemente te puedes llevar a un golpe muy gordo, y bueno, sobre todo, pues, ser prudente, ¿no? Creo que es la línea que le ha funcionado siempre a Sevilla, ser humilde, y bueno, y demostrar las cosas con hechos, ¿no? Antonio, ¿te atreverías con un pronóstico para la final? ¿Qué nos apostamos? Cerrar el programa con una sonrisa, tío. Pues, hombre, pues no lo sé, Bernardo, la verdad, la verdad que no, me atrevería ahora mismo decir un pronóstico, voy a decir un topicazo, pero las finales son, son finales, ¿no? Nunca se sabe lo que puede pasar, y además el Sevilla ha ganado dos por penalti, de las tres que tiene. Sí, eso es lo que te voy a tener en cuenta, porque, por ejemplo, el día de la final de Glasgow contra el Español, el favorito, digamos, que era el Sevilla, ¿no? Y vimos que lo que sufrió el equipazo entonces de Wander Ramos... Estuvo contra las cuerdas y casi en la lona en los últimos minutos. Es que a veces aquellos minutos finales fueron realmente dramáticos, porque la gasolina estaba encendida, la reserva de Sevilla pedía prácticamente clemencia, porque es que estaba realmente sobre la lona y con una rodilla en cada... Y recuerdo ahora en Indóven, con 1-0 todavía, una oportunidad que tuvo el delantero, una oportunidad de Viduca, una gran parada de Palov, también ahí pudo haber cambiado el partido. Recuerdo en Turín contra el Benfica, que terminó 0-0 el gran partido que hizo el Nicolás Pareja, porque fueron muchos asedios de balones del Benfica, ¿verdad? ¿Tú te atreves, Kiko? Yo creo que más allá de la final esa de Indóven, en la que a final del marcador hizo justicia a la superioridad del Sevilla, pero digamos superioridad en el cómputo general del partido. Como dice Antonio, hay momentos del encuentro en que lo que tú te ves a merced de tu rival muchas veces, porque bueno, porque los nervios, porque te cojan una contra y porque muchas situaciones que se dan. Entonces, yo creo que el Sevilla tiene más argumentos para ganar este partido, pero yo también digo que el de Nipro hay que respetarlo mucho, pero no como tópico, sino porque se ha ganado el hecho de que lo respeten. Y la ilusión que tiene este equipo por ganar su primer título es la misma que tenía el Sevilla cuando llegó a Indóven, entonces hay que ponerse en su papel, en su piel y respetarlo mucho. Si me dicen apostar, yo apuesto a que el Sevilla pues va a ganar, pero no estoy seguro, porque evidentemente, porque esto es deporte y el deporte todo es posible, ¿no? Precisamente José Castro hablaba el otro día de que el Sevilla deberá jugar con el corazón de Indóven por rescatar aquel símil comparativo de aquel Sevilla que apeló al espíritu colectivo gracias a ese gol agónico de Antonio Puerta, es decir, que se reunieron en una serie de factores que el Sevilla reinó en aquella primera final en la que ganó el Mildebrandt de forma clara y contundente, pero que en los minutos previos había una sensación, no de angustia, pero sí de cierta inquietud, de nerviosismo, porque era la primera cita realmente histórica a nivel europeo para un Sevilla que ya se ha acostumbrado a ganar. Es que era una sequía de varias décadas que no se ganaba absolutamente nada, algún trofeo de verano y poco más. Entonces, claro, era quitarte esa ansiedad de tantas décadas, ¿no? A mí un amigo que conocía bien al Mildebrandt me dijo, la final está 70% a 30% para favorarle al Sevilla, pero el Sevilla va a sufrir seguro. Efectivamente, al inicio del partido, hasta que llegó ese gol de Luis Fabiano, el primero, pues la verdad es que, hombre, pues pasas cosas y si te llegan a marcar un gol, pues la cosa cambia, el equipo, los equipos se encierran, te empiezan los nervios, te vas atrás cuando no debes, te dejas un hueco. De todas formas, yo insisto, el Sevilla, su trayectoria es su principal aval. Estas eliminatorias posteriores a la fase de grupo de la Europa League ha ganado siete partidos y ha empatado el octavo. Y los rivales, creo que no hace falta recordarles, Cerny de San Petersburgo, un equipazo, Borussia Monchenglava, Villarreal, entonces revelación de la Liga Española y Fiorentina, un equipo que, bueno, se ha visto la nominidad de futbolistas que tiene y el nivel que puede dar, ¿no? Hoy, precisamente, hemos analizado todas las previas de la final de la Europa League. Mañana tendrán cumplida información también en el informativo en Está Pasando, a partir de las ocho de la tarde, en ese espacio especial dedicado a la final de la Europa League. Y, Vicky, antes de despedirnos, redes sociales para ya ir cerrando y abrochando el tema de la afición. Sí, pues sí, vamos despidiendo este programa, pero Twitter seguimos abiertos. Tres cosas. Una, darle las gracias a todos los que nos han mandado esas imágenes que pueden ver en nuestro Twitter. Él, por ejemplo, nos dice, tanto los que vamos a Varsovia como los que se quedan en Sevilla, todos iremos a una cosa, que es a por nuestra copa. Y otro que preguntábamos, eso de cuál es el once, por ejemplo, Manolo Ruiz nos dice, Rico, Coque, Carricho, Colo, Trepolina, Crisovia, Enviar, Vitolo, Vanega, Alex Vidal y Vaca. ¿Hay más de once o...? Yo creo que ha dicho unos cantos más, pero bueno. Es que digo, puede haber una reclamación previa, ¿no? Puede ser la emoción de... La euforia. Para ir abrochando, Kiko, ¿algún apunte más? Bueno, pues nada, pues esperar que el Sevilla sea capaz de imponer su estilo, de que sus hombres más importantes, digamos, aparezcan en el día que hay que aparecer y, bueno, y sobre todo decirle a la afición que disfrute, porque la final no solo es ganar el título, evidentemente, pero también es el camino, como decía Emre, no hay que disfrutar del camino. Los partidos estos, desde la primera eliminatoria hasta la última, ¿no? Y mañana será un día de fiesta para el sevillismo que estará invadiendo Varsovia y, bueno, que disfruten y que disfruten, evidentemente, con el comportamiento que han mostrado siempre esta temporada ejemplar, ¿no? Como simil comparativo hay que disfrutar de cada parada del camino y solo queda una, ¿no? La última noche antes de alcanzar la gloria en clave sevillista, que es un nuevo título. Antonio, para ir finalizando. Bueno, pues más o menos va en esa misma línea, decirle a los aficionados que, bueno, que se ha llegado al objetivo, que disfruten, que lo pasen bien, que, y bueno, que animen todo lo que puedan y si puede venir la Copa mañana en el avión de vuelta, mucho mejor y desearle la mejor de las suertes al Sevilla Fútbol Club. Vicky, muchísimas gracias y nos vemos de nuevo el jueves con otro programa especial. Ojalá que con la cuarta Europa League en las vitrinas del Ramón Sánchez Pizjuán. Bueno, queridísimas, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y hoy, esta noche, a las 22.45, el programa, el Correo de Andalucía Televisión está con los dos equipos sevillanos, Betis TV, programa especial sobre el ascenso del Real Betis Balompié a Primera División. Y recuerden, mañana en el informativo está pasando con la máxima actualidad de esas finales de la Europa League, la cuarta que va a disputar un Sevilla Fútbol Club que ya ve las armas en su hotel de concentración de Varsovia y que sueña con darle a su afición, su fiel infantería nervionense, el cuarto título en clave continental. Nos marchamos, hasta el próximo jueves, buen placer, muy buenas noches. Gracias.